Este viernes 15 de junio, el cantante puertorriqueño Luis Fonsi lanzó a través de YouTube su nuevo tema, el cual se llama Calypso y desarrolló junto al rapero británico Steph Londón. El video, que durante su lanzamiento estuvo en el lugar número 9 en las tendencias de la red social mencionada, muestra al artista latino en la ciudad de Fajardo, Puerto Rico, disfrutando de la playa y el sol. Este es el siguiente single de Fonsi tras su éxito de 2017, Échame la Culpa, el cual llevó a cabo junto a la cantante estadounidense Demi Lovato. De acuerdo a revista Rolling Stone, el artista tiene como objetivo dejar el reggaetón a través de este nuevo trabajo, el cual fue producido por el dúo de colombianos Andrés Torres y Mauricio Rengifo. Cabe señalar que Despacito superó los 5.230 millones de reproducciones en YouTube, mientras que la canción junto a Lovato cuenta con 1.384 millones de visualizaciones. Por su parte, Calypso acumuló 11 millones de visitas en su primer día. Tienes curiosidad, te invitamos a revistar este nuevo tema. Etiquetas de esta nota.